Continuando con más información, el diputado del Partido de Libertad y Refundación, Carlos Zelaya, presentó su renuncia al Consejo Nacional Electoral, tras quedar implicado en un narcoescándalo por reuniones con narcotraficantes en 2013. Además, dimitió de su puesto como secretario general del Congreso Nacional. Su suplente será Arminda Urtecho Miralda. La renuncia siguió a la administración de Zelaya sobre su participación en dichas reuniones para apoyar la campaña electoral de su partido. También renunció su hijo, José Manuel Zelaya Rosales, como ministro de Defensa. El Congreso ahora deberá elegir un nuevo secretario general entre sus 128 diputados.